Voy a cantar un corrido de dos caballos ligeros de fama internacional Nunca en la derecha había visto tanto dinero robando Dijetes de color verde y dinero mexicano Cuando tronaron las puertas el dolor se regaló Moro con las cuatro patas su jinete lo apoyó Pasando la media tierra la de Guaya no lo vio Moro con las cuatro patas su jinete lo colorepe señores 300 llardas que van quemando Cuadro Méndez Cuadro Méndez lado derecho señores lado derecho Colorepe 300 llardas lado izquierdo Lado izquierdo tenemos a Medianoche Lado izquierdo Medianoche Lado derecho colorepe 300 llardas La moneda está en el aire señores en esta gran carrera 300 llardas las que van a quemar Ahí tenemos a toda la gente conocedora viendo el carril viendo los caballos Escogiendo sus favoritos Lado izquierdo Medianoche Lado derecho colorepe 300 300 llardas la moneda está en el aire señores Esto es carrera Allá no los ejemplares viendo la tierra que van quemando Tranquilos sin miedo Y la gente conocedora apoyando sus grandes partidos Ahí los tenemos Se acerca aquí Se acerca a Medianoche lado izquierdo Ahí viene Cuadro Soto Medianoche Gran caballo Ahí lo tenemos Tranquilo, tranquilo Pasándolo Lado derecho Un caballo muy tranquilo Muy tranquilo Sabiendo lo que va a hacer Las 300 llardas que va a quemar Padra Méndez Es un caballo muy tranquilito Tranquilo Sabel Cuaco Tranquilo Confiado en sus 300 llardas Gran carrera señores que nos van a presentar estos gran caballos Gente, agárrese Prendale su veladora Prendale su veladora Al salto que más quiera 300 llardas la gente sabe La gente sabe caballos La gente sabe carreras Esto es una gran carrera 300 llardas 300 llardas La perra que van quemando Le voy a hacer un pequeño recorretor de todo Al caballo Que no tenga nada que ver en esta carrera Por favor de desocupar el carril señores Se pueden trabajar después de la carrera Vamos a respetarle a los partidos esta gran carrera Medias noches y el color de 300 llardas Caballos que no tenga nada que ver con la carrera Por favor de sacarnos del carril señores Porque esto es carrera Estoy nervioso Estoy muy nervioso Vete el carro El carro también está llorando Lado derecho 300 llardas Medianoche Y el color de este señores 300 llardas Un saludo para el tremendo Ahí lo tenemos La cruz de Nuevo México El hombre Tu ameta mi hermano Estoy muy nervioso Con esta carrera de licencio Se me hace que nos van a ganar No tengas miedo Antonio Yo nada más Voy apostando Tres gallinas Y los pollos ¡Ja, ja, ja! ¡Pare, paren, paren! ¡300 llardas Coloreta Y medianoche Un grosito Y cuatro Amigos Saben Saben Señores De la carrera Que van a presentar Estos dos cuacos La gente Conocedora Saben Saben muy bien Que estamos Estamos en una gran carrera Y la moneda Está en el aire, señores Grandes caballos Grandes ejemplares Patas Y un saludo también A los tremendos Yokees Que si los Yokees No hay carreras Sin carreras No hay eventos familiares Ahí estamos 300 llardas Medianoche Y colorito Tranquilo Los dos caballos Viendo la tierra Exactamente Que van a quemar Ahí tenemos Al medianoche En los cajones También Ahí están los dos Adentro Colorete Medianoche Estos ¡Pare, señor Señor! ¡Vamos, let's go! ¡Colorete, colorete! ¡Colorete! ¡Vale, colorete! 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 Esto es carrera, señorita ¡Uy, hoy, hoy! En el Arapajo Park, allá en Denver, Colorado Fenderby pa' los caballos que estaban clasificados 350 yardas fue la tierra que jugaron Yubecha era favorito, yo lo había visto correr Mister Van Cook era el dueño de aquel hermoso corcel Que en su registro decía, era un coronacartel Andrés Flores con su yegua, que Vichirili montaba La dama una hermosa zaina, traía herraduras plateadas El Beto, Loya y Mercado, eran los que la cuidaban Cuando iban al partidero, los gringos como apostaban Ellos estaban seguros, que esa carrera ganaban Andrés también a su yegua, sus dólares arriesgaba Cuando se abrieron las puertas, todos guardaron silencio La yegua movía las patas, tan rápido como el viento Andrés le dijo a su hermano, Damián ya estamos adentro La cena en casa la yegua, no se las venían golpeando La cena en casa la yegua, no se las venían golpeando